Una de las principales preocupaciones de administrar un inventario es que un día nos quedemos sin existencias para poder cubrir la demanda de nuestros clientes. Por ello, cuando tenemos inventario, debemos hacernos tres preguntas muy importantes. La primera de ellas es, ¿cuántas piezas, cajas, contenedores debemos solicitar de producto para poder almacenarlo? Cuando realizamos un pedido nuevo, ¿qué cantidad debemos solicitar? ¿Y en qué momento debemos realizar un pedido nuevo al proveedor? La respuesta más común es que tenemos que revisar la demanda de los artículos que manejamos para saber cuánto y cuándo vamos a requerir solicitar inventario nuevo. En otras palabras, necesitamos analizar las salidas que han tenido los artículos en un determinado periodo de tiempo para poder fijar la cantidad a almacenar de cada uno de ellos. Y aunque esta suele ser la respuesta más común, no es tan fácil calcular el nivel de inventario necesario. Existen varios factores que nos pueden dificultar esta tarea. Vamos a analizar algunos. Primero, para algunos productos es muy difícil calcular exactamente la demanda, ya que son productos con una demanda muy variable y esto va a dificultar saber cuánto necesitamos almacenar. Otro factor que dificulta determinar los niveles de inventario es la variedad de producto que manejamos dentro de nuestra organización, ya que algunos negocios requieren una alta mezcla de productos para poder retener a sus clientes. Y para cada uno de ellos se requiere contar con existencias siempre disponibles. Otro problema común es la posibilidad de que los proveedores puedan entregar en tiempo y forma nuestros pedidos. A esto suele llamársele problemas de entrega y suministro. Otro problema que debemos sortear es que cuando realizamos un pedido, muy constantemente incrementamos los costos generados por solicitar inventario al proveedor, ya que cada pedido va a generar costos por transporte, trámites aduanales, costo de preparación de pedido, entre muchos otros. Por ello, en ocasiones debemos solicitar un pedido de gran volumen para evitar costos innecesarios, pero aún así no es fácil determinar la cantidad de inventario a solicitar. Otro factor que modifica nuestro punto de cuánto debemos solicitar de inventario nuevo es la oferta que podría ofrecer un proveedor a nuestra compañía al realizar compras en grandes volúmenes. Esto ocurre a veces, se toma la decisión de comprar en grandes volúmenes para poder aprovechar el precio de descuento. Obviamente esto va a modificar los niveles de inventario y el punto en donde vamos a realizar un nuevo pedido. Con estos factores entendemos que nuestra administración de los inventarios debe tener como objetivo dos puntos. El primero es poder establecer un inventario que sea suficiente para cubrir las necesidades de la organización, pero también que minimice la inversión realizada en inventario. El segundo es lograr establecer el punto de equilibrio entre la cantidad a solicitar al proveedor y las necesidades de la empresa, logrando con ello saber cuál es el volumen óptimo de pedido y cuándo debemos solicitarlo. Equipo, en primer lugar